Continúan detenidos los padres de los internos de Maranguita que se enfrentaron a la policía al desatarse un motín. La violenta protesta fue porque se oponen a ser trasladados a otro reclusorio. Descontrol en Maranguita. Padres y familiares de los internos huían de la policía y es que la noche anterior 11 jóvenes fueron trasladados a la zona de sanciones por mala conducta, lo que provocó enfrentamientos y revueltas entre agentes y un grupo de menores. Al enterarse de esto, sus familiares intentaron ingresar violentamente al local. Tras varios minutos, personal de la Fiscalía ingresó al centro juvenil. Mientras la angustia consumía a los padres que aguardaban en la entrada. Los familiares que irrumpieron en el centro juvenil fueron enmarrocados y trasladados en patrullas. Ellos permanecerán en la comisaría de San Miguel por ingresar sin autorización al centro juvenil. 5'29 y gracias. ¡No me toquen, no me toquen! Descontrol en Maranguita. Padres y familiares de los internos huían de la policía y es que la noche anterior 11 jóvenes fueron trasladados a la zona de sanciones por mala conducta, lo que provocó enfrentamientos y revueltas entre agentes y un grupo de menores. Al enterarse de esto, sus familiares intentaron ingresar violentamente al local. Por lo que se van a llevar a los chicos, señorita. ¿Se van a llevar a un grupo este? Sí, ¿los padres cómo se ponen? Imagínense, pues. ¿Cómo se han alterado? Todos hemos venido porque supuestamente nos habían mandado a los 15 al par y bueno, ya está ahí, no vamos a pasear lo que ha pasado. Después vino el chico, el chico está perdido corriendo y a mi hijo le pegaban a dentro. Tras varios minutos, personal de la Fiscalía ingresó al centro juvenil, mientras la angustia consumía a los padres que aguardaban en la entrada. Los familiares que irrumpieron en el centro juvenil fueron enmarrocados y trasladados en patrullas. Ellos permanecerán en la Comisaría de San Miguel por ingresar sin autorización al centro juvenil.